Don Lucio Buñoz, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, don Eurico. Un abrazo para todos. Encantado de estar, como siempre, en su programa. Un placer y un honor. Encantados y muy honrados, un honor el tenerte con nosotros. Black Friday, Lucio. Estas americanadas que nos dominan, pero bueno, tampoco podemos vivir de espaldas a ello. Traducido, piernes negro. Bueno, esto viene de cuando salían un poquito cocidos, perdónenme el lenguaje, porque ya a estas horas de la noche creo que vale casi todo. Creo que era en Filadelfia, allá por los primeros años 60 y se producieron unos atascos de tráfico monumentales, como siempre cenaban el pavo ese con mermelada, que a mí siempre me ha parecido repugnante, dicho sea con todos los respetos, pero que hay mucha gente que le gusta, pues se formaban unos pollos de corral de tráfico de tres pares de narices y empezaron a llamar a aquello viernes negro. Hoy esto tiene el sentido de compras masivas y tal. Lo han trasladado capilarmente a España, con lo cual ya ni rebajas ni leches, todos aprovechamos para comprar. El que lo haya hecho hoy, Black Friday. Hoy leí unos datos, Lucio, 200 o 210 euros por barba. Cada español es una barbaridad. También es verdad que yo incido mucho en esto, porque como soy un liberal y creo mucho en el mercado y lo fuerte en la demanda y me gusta que el dinerito se mueva, que también le viene muy bien a hosteleros, a comerciantes y a sectores que han sido muy azotados por esta crisis. Don Eurico, yo estoy a favor del Black Friday. Creo que es una acción comercial muy importante, no solo en Estados Unidos, sino también en cualquiera de los países de la Unión Europea. Pero a los 200 euros que usted se refería son las previsiones de 2022. Si nos atenemos al desembolso medio en el ejercicio pasado, en el 2021, vemos que está en el 271 euros por persona. Por tanto, las previsiones para este Black Friday son de una reducción del volumen de ventas y, evidentemente, de compras. ¿Por qué? Pues debido a tres factores claves. Uno son los impuestos altos de este Gobierno integrado por comunistas, socialistas, asesinos, etarras e independentistas. Otro factor es la inflación que estamos sufriendo y, por supuesto, el precio de la energía. Estos tres factores harán que, seguramente, las previsiones de ventas queden niveladas, es decir, que se reduzcan con respecto al ejercicio anterior. Yo creo que es importante sacar a colación que hay unas previsiones en cuanto a las contrataciones logísticas menores y eso quiere decir, tiene una consecuencia, que es la siguiente, las compras online también se reducirán. Estas previsiones, si las ponemos en relación con las previsiones del comercio electrónico en España, pues son contradictorias, puesto que en España el comercio electrónico creció un 8% y alcanzó los 55.800 millones de euros de facturación en 2021. Se prevé que en el ejercicio de 2022 se incremente esta cifra, en concreto un 17%. Por tanto, ¿a qué se debe el contraste entre estos datos y lo anteriormente expuesto? Pues yo creo que es la diferencia entre las pymes y las multinacionales. En cuanto a las pymes españolas, están poco digitalizadas, tienen pocas herramientas, muchas de ellas, tienen pocas herramientas de e-commerce y, por tanto, les cuesta todavía vender de manera online. Y se centran, por ejemplo, en este Black Friday, se van a centrar muchas de ellas, muchos comercios, en la venta según el modelo tradicional. ¿Y qué ocurre con las multinacionales? Pues totalmente lo contrario. Por ejemplo, Amazon prevé incrementar sus ventas online un 10 o un 15% respecto al ejercicio anterior. Ya las incrementó en 2021 con respecto al ejercicio 2020 en un 10,7%. Por tanto, yo creo que ahí está la clave de todo. Y en cuanto a las empresas españolas, ¿qué van a hacer en este Black Friday? Pues tenemos datos que nos dicen que el 90% de las empresas harán alguna promoción de manera online o de la manera tradicional y que el 36% ofrecerá ofertas y el 30% una reducción general de precios. Por último, si me permite, don Eurico, sacar a colación también una recomendación de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, en la cual ellos dicen que el 95% de las ofertas pues conllevan publicidad engañosa. Esto quiere decir que suben los precios en vez de bajarlos. No sé si será así o no, pero ellos han sacado un estudio con esa conclusión. Y por último, pues ya un consejo para todos los consumidores y es que para ahorrar, la única manera que hay en este Black Friday es comparar precios, don Eurico. Está claro lo que llevamos años diciendo de todas formas de las rebajas. Don Lucio, que siempre es un placer tenerte aquí. Cuídate y hasta el viernes que viene. Te envío un abrazo. Un abrazo para todos, don Eurico. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Lucio. Feliz fin de semana.